¿Qué pasa Chamers? Muy buenas, hoy os traigo este gameplay y análisis y manqueo time totalmente de el Becky Reloaded, un juego desarrollado por los chicos de Kaleido Games al cual les mando un abrazo muy fuerte, sobre todo a Jaime, que es el artífice y creador de este juego en sí y bueno, os voy a enseñar este gameplay de un tiempo de lo que duro, manqueo time quisiera decir totalmente que quien vea el vídeo se empieza a reír, que malo eres, tal y pascual yo les digo que se vayan a Steam, se compren el Becky Reloaded y lo prueben a ver si es tan difícil, tan fácil como yo diría bueno, más o menos como podéis ver, el Becky Reloaded es un juego de antiguo matamarcianitos, ¿vale? de toda la vida, en perspectiva de scroll, si no me equivoco, lateral bueno, tiene los dos tipos de scrolls el juego es muy rollo art type, muy rollo gradius, ¿vale? quien tenga la idea y el objetivo es eso, eres una abeja en la cual pues a tu reina le han robado la miel y tú, pues como buena abeja justiciera, pues vas a cargarte a las avispas cabronas que te han robado esa miel bueno, podéis ver el juego, es un juego de, es un mata-mata de toda la vida pero la cosa curiosa es que es un juego jodidillo es muy jodidillo, ¿eh? o sea, no os flipéis como ah, que fácil, seguro que esto lo hago yo con la... no, no, este juego está hecho para perder vidas, ¿eh? y no tiene... y no le veo ahí facilidades, ¿eh? este juego no tiene piedad contigo lo que quiero contar el juego en sí, pues, ¿qué puedo decir? que es muy divertido, me encanta, este juego me encanta siempre que cuando voy a una Retro Madrid o voy a... a una... a una Madrid... a una Madrid Games Week o lo que sea si me lo encuentro a... ahí me he hecho una partida junto con... con Pimpinelo del Canal Random que siempre vamos a esto a echarnos unas parties y oye, este juego es maravilloso o sea, lo sigo diciéndolo tiene una estética muy, muy simpática pero a mí lo que me atrae son todas las dificultades que tiene o sea, es un juego que es complicado como podéis ver, bueno, tiene una serie de... no cuento mucho cómo va bueno, tiene una serie de disparos, ¿vale? tiene un modo que puedes dejar pulsada la tecla de disparo y dispara automáticamente que eso más o menos facilita mucho también tiene una serie de poderes que con el paso de los niveles se amplían, ¿vale? se hace la vieja cada vez más poderosa también, cuando te vea un solo golpe pues pierdes una parte de los poderes y tienes que recuperarlos pero te aparecen en un simple momento en ese momento, en algún momento os podéis ver en el vídeo que me arriesgo muchísimo en intentar cogerlas coger las vidas y las vidas, perdón y la... quiero decir los power-ups, ¿vale? y luego las bombas las bombas son también como un aliciente pero como siempre digo las bombas me las guardo mucho en el juego porque no sabes cuando vas a necesitar una buena bomba y bueno, como podéis ver pues es esto el juego es una estética de los animales luego podéis ver hay algunos niveles en los que las fases se ponen en sentido vertical y tú estás disparando y tienes que llenar la barra de... la barra de energía para que puedas lanzar la bomba y acabar el nivel en sí es un juego en el que me gusta mucho llegar a puntuar seguir puntuando algunos colegas que ya lo tienen pues también están enganchados a ver si yo intento superar algunos llegar a ver si puedo superar más del que tengo el millón y pico y bueno pues esto es más o menos lo que os voy a enseñaros es un juego que a mí me he dicho es un juego muy adictivo me gustaría que la gente lo comprase lo tenéis en Steam además y es un juego que está bastante bien ya lo habéis dicho muy tradicionero muy difícil muy... no te da cuartelillo lo sigo repitiendo no da cuartelillo el juego en ningún maldito momento y si eres un fan de lo clásico de los jugocitos a veces este juego te va a encantar sobre todo bueno luego os dejaré un poquito en silencio para que veáis un poco la partida y vais a ver luego la gran cagada que cometo que ya me dijo Jaime de Kaleido Games que hiciese oye si vas a grabar el vídeo grávate sobre todo con los grandes momentos y grandes putadas no te preocupes no te preocupes Jaime vas a ver al final una pedazo cagada un epic fail del 15 que vamos creo que vas a estar riéndote de mí durante yo creo que el resto de mi vida y pinpinelo tres cuartos de lo mismo se empezará a reír o me va a dar un pésame no lo sé yo bueno lo que quiero contar porque tampoco me voy a enrollar mucho porque tampoco quiero contar tanto del juego solo quiero decir que lo tenéis en steam es un juego muy 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 divertido yo os lo recomiendo totalmente que os lo compréis os gustan los juegos de naves porque es muy adictivo incita a jugarlo una y mil veces para superarlo porque tiene muchos mundos desbloqueas modos tipos de modos yo estoy jugando en el modo arcade no juego en el modo novato para quien venga a decirme que estoy jugando fácil no no estoy jugando en arcade que es un nivel muy difícil y vais a ver pues como es la sensación de jugar una recreativa en estado puro una simpiedad con mil reflejos fijándote en mil sitios y bueno hasta aquí puedo contaros yo dejaré el resto del gameplay para que lo veáis y simplemente pues veis lo complicado que es el juego para que veáis como tiene unos patrones muy muy alocados vais a ver como la cantidad de enemigos que te aparecen los proyectiles que aparecen por mil sitios es un juego en el que no puedes perder ni un momento de concentración porque a la mínima caes caes como una cincha y puedes empezar a perder vidas como si fuese y bueno ya os dejo de hablar y contaros mis mierdas y podéis disfrutar lo poco que queda del vídeo pues viendo como como muero masacro y aplasto enemigos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chamers y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!